Música Empezamos con una tina de madera, esa tina de madera se llena con hielo y con sal, una cama de hielo, una cama de sal, otra cama de hielo, otra cama de sal, un bote de acero inoxidable. Música Las nieves 100% artesanales son productos que se hacen a mano con productos naturales. Los productos naturales son los que encontramos día con día en los mercados o que no tienen nada de conservadores. Música Cuando tú pruebas una nieve 100% natural, pues no te sabe ni a colorante ni a soborizante, te sabe a la fruta o al ingrediente que estás comiendo. Y otra, otra de lo que he estado hablando, pues es la textura. Muchas veces cuando ya llevan mucho tiempo congelado, se hace como una capa de hielo y esa capa de hielo significa que no está hecha al momento. Música Tenemos diferentes tipos de nieves o de helados. Las nieves son las que tienen base de agua y los helados son los que tienen base de leche. De sabores, si tenemos muchos frutos, como es de manzana, de pera, de aguacate. Tenemos productos diferentes como de mezcal con arándano o de huevito kinder, de mamut, de cacahuate. Todos los productos que usamos son naturales. Tratamos de que los sabores vayan cambiando día con día. Música No puede faltar de limón, claro. Como que las clásicas también siguen teniendo mucho éxito. Pero yo creo que los paladares de cada persona pues vamos evolucionando. Entonces tratamos de probar siempre nuevos sabores. Música Música